La, 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 la... La, 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 la... Esa será la canción de La, la, la... Ah, la que estabas hablando en la mañana, Daniela. También dice La, 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 la... Oigan, pues bueno, vamos a empezar con una muy triste noticia, y es que Matilde Obregón, periodista mexicana de espectáculos, reapareció en redes sociales luego de la tragedia que ella y su familia enfrentan. La madrugada del pasado domingo 27 de agosto, uno de sus hijos, Francisco Forastieri, de 29 años falleció debido al colapso en un balcón en la cabaña en la que se encontraba en Valle de Bravo. La periodista así escribió, nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que se han manifestado con nosotros. Afortunadamente somos una familia de fe que sabemos que nuestro amado Paco está lleno de luz y paz tomado de la mano del Creador. Así lo comunicó. Nuestra más sincero pésame y pronta resignación de verdad a toda su familia. Pues sí, Matilde, de verdad, con todo el cariño que se te tiene, pues un fuerte abrazo a ti y a Paco y a tu hijo y a todos los amigos, que fue una tragedia, no deja ser esto inexplicable, un accidente de la nada, están pasándola bien, jóvenes sanamente. Haciendo nada indebido. Una cosa así, suben por algo y se cae el techo. De verdad que nadie está exento a eso y tomarlo de verdad, mucha fuerza que Dios les dé y que a Paco, pues, que Dios lo reciba también. Así. Un abrazo fuerte a toda la familia. Que pueda encontrar un poco de consuelo. Eso es durísimo, porque... En los momentos, pues, bonitos que vivieron. Se dice fácil, pero yo creo que la pérdida de un hijo es ser terrible y, bueno, esta no será la excepción, pero yo creo que saliendo adelante con lo que todavía queda de mucho de la familia y el recuerdo del hijo, van a salir Dios mediante... Así es. Les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues, continuando con más información, el conocido cantante Julio Iglesias se puso nostálgico y publicó un video en sus redes, un recuerdo que es un agasajo para sus fans, y comentó lo siguiente. Hace tiempo que no pongo nada, pero estos días he estado revisando un poco de cómo ha sido mi vida en Europa, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Grecia, Escandinavia y Portugal. ¡Ay, humildemente! Con esta canción no solo quiero hacer un homenaje a los franceses, sino a mis queridos músicos. Cuando empecé a cantar, Rafael Ferro, Tony del Corral y Vicente Trazona, pues, me ayudaron mucho. Esta canción es la versión, como ya saben, en The Caminito, el famoso tango argentino, París en el año 81. Como siempre, millones de gracias a todas las personas que me siguen queriendo. Pero es que si Julio se pone a hacer recuerdos, yo creo que no va a acabar. No acaba, no acaba. Recorrió el mundo como 70 veces, canción en todos lados, en todos lados la reventó. La verdad fue un mensaje muy bonito y un video, la verdad, también muy emotivo. Así que sin duda, Julio Iglesias es un gran, gran intérprete. Si no es que el más grande que ha habido, ¿eh? Porque sin tanta voz, interpretaba con mucho sentimiento cualquier canción. Así es que, enorme, Julio. Vámonos con Gin. Alguien nos tiene información importante, Ginis. Es que ya estamos aquí para hablarles de algo que todos los hombres han enfrentado en algún momento y que, pues, muchos sufren, sobre todo, ¿no? Todos los días. El afeitarse con los tradicionales rastrillos y navajas que solo irritan, cortan, lastiman la piel, pero eso es cosa del pasado. Exactamente, Gina. Estamos aquí para presentarles la revolución en el cuidado personal masculino, la increíble rasuradora eléctrica Power Touch Gold. Olvídate de cortarte, dejar marcas en tu piel y de la constante necesidad de cambiar esas cuchillas que, además, son carísimas. Con Power Touch Gold, tu piel estará en las mejores manos. Y vas a tener un suave afeitado, suave y preciso con solo un botón, eleva el look a un nivel completamente nuevo. ¿Sí o no, David? Totalmente. Así que consigue un afeitado perfecto en segundos, ya que cuenta con doble cuchilla de titanio revestida en oro con un potente motor con el que podrás eliminar todo el vello por debajo de la piel sin causar ningún tipo de daño. Créeme que tu piel estará radiante y, sobre todo, muy suave. Y lo mejor es que es súper versátil. No importa si prefieres afeitarte en seco o en húmedo, con o sin espuma, o bien puedes usarla en la regadera porque, además, es resistente al agua. Solo presiona un botón y tendrás el afeitado perfecto en minutos. Y algo que me encanta de Power Touch Gold es que cuenta con esta recortadora que tú nos estás enseñando, la que tienes allí en tus manos, con la cual puedes alinear tus patillas, la barba y el bigote a la perfección. Totalmente. También podemos limpiar todos los hombres, me entenderán, que esta parte del cuello para delinear también la barba. Y otra cosa que me encanta, Gina, es que es súper ligera, es inalámbrica y muy, muy fácil de usar. Cabe, mire, hasta en la palma de su mano. Así que es ideal para llevarla contigo a donde quieras, de viaje, al trabajo, donde tú prefieras. Además de que podrás obtener resultados profesionales desde la comodidad de tu hogar y dejar de gastar en las costosas barberías. Y aquí viene lo mejor de todo, porque por tiempo limitado tú nos tienes una súper oferta que no podemos resistirnos. A ver, cuéntanos. Totalmente, porque a las primeras 30 personas que llamen al número que aparece en pantalla van a recibir un increíble 2x1, como lo escuchó. 2x1, usted compra un Power Touch Gold y la otra la va a recibir totalmente gratis. Pero espera, porque eso no es todo. También le vamos a mandar totalmente gratis este set de aseo perfecto para sus viajes. Que incluye, escuchen muy bien, está muy completo, un cortaúñas, un calzador, un quitapelusa, cepillo de dientes, peine, pinzas y una lima para las uñas. Pero tenemos otra sorpresa más. Para ese vello facial no deseado que queremos eliminar, le enviaremos totalmente gratis el recortador de vello de orejas y nariz. Créeme que vas a estar impecable en todo momento. Bueno, pues ya lo saben y no pierdan esta única oportunidad. Llama al número que estás viendo en tu pantalla y cambia la forma en la que te afeitas y quedes, como tú lo dices, perfectamente delineada esa barbita. Totalmente, para estar listo para la vida, para ir a una cita, para ir al trabajo. No dejes pasar esta gran oportunidad y esta gran oferta. Cuida y consiente tu piel con Power Touch Gold. La elección inteligente para el hombre moderno. Y yo le pregunto, ¿cuánto se gasta muchas veces en las barberías? ¿Cuántos rastrillos tiene que utilizar? ¿Cómo le deja la piel irritada? ¿Le deja algunos vellitos por ahí? Olvídese de todo eso. O encontramos otro tipo de rasuradoras que son carísimas. Ya no tire su dinero a la basura. Con Power Touch Gold, créame que va a tener el mejor delineado, la mejor barba y va a lucir espectacular. Y solamente el día de hoy, marca los teléfonos que aparecen en pantalla para que aproveche el 2x1. 55-71-00-47-39. Llame en este momento y aproveche la promoción que David tiene simplemente para usted, público de Expreso de la mañana. Totalmente, solamente exclusivo para este público. Aproveche porque quedan muy pocas piezas y esta promoción no se va a volver a repetir. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y disfrute de esta gran promoción de Power Touch Gold. Gracias, David. Y seguimos con más aquí en Expreso de la mañana. Gracias, Gina. Y esta mañana se llevará a cabo la audiencia de Rocío Esmeralda N. y Kevin Gabriel N. Los imputados están relacionados con este homicidio del ciudadano indio que fue baleado el sábado 19 de agosto en el viaducto en Miguel Alemán. Arturo Sierra nos tiene información desde el penal de Barrientos en Tanepantla en donde se va a llevar a cabo esta audiencia. Arturo, adelante. Muy buenos días, te escuchamos. Ana Lucía, te saludo con mucho gusto. Justo efectivamente nos encontramos aquí afuera de estos juzgados del Poder Judicial en el Estado de México. Y te platico, Ana Lucía, que estas dos personas que ya mencionabas están acusadas o van a ser imputadas del homicidio de un hombre de 71 años, una persona que hizo un retiro bancario de su pensión. Él fue asaltado al salir del banco en Naucalpan y lamentablemente lo asaltaron de manera violenta y perdió la vida. Justo les va a hacer la imputación el Ministerio y Público se espera. Nos comentan fuentes del Poder Judicial que todavía no hay una hora precisa que esté programada esta audiencia contra estas dos personas que fueron trasladadas el día de ayer desde Toluca. Ya fueron ingresadas aquí al penal. Nos comentan que puede ser en el transcurso del día que se realice esta audiencia, la audiencia inicial en contra de esas dos personas. Y como tú le mencionabas, Ana Lucía, después de la detención, por medio de las cámaras, se supo que estas dos personas primero eran los que ubicaban a las personas al salir de los bancos, los observaban, y ellos incluso conducían un vehículo que servía de muro para hacer la detención. Justamente hoy se va a realizar esta imputación contra estas dos personas. Se espera que incluso aparentemente hay otros dos imputados. Veremos qué es lo que ocurre en la audiencia. Por lo pronto, Ana Lucía, te insisto, todavía nos comentan en el Poder Judicial que no hay una hora precisa que se realice esta audiencia. Puede ser en el transcurso del día esta audiencia inicial. Pues nosotros estaremos al pendiente, por supuesto, de cuando se lleve a cabo esto y de la información que surja después de la audiencia. Gracias, Arturo. Buenos días. Muy buenos días. Y en Veracruz, el competidor internacional de parapente, Benjamín Silva, fue herido de bala en una pierna durante un intento de asalto en cumbres de maltrata. Sujetos armados lo interceptaron cuando viajaba en una camioneta. Los delincuentes la apuntaron con un rayo láser y después le dispararon. Benjamín alcanzó a escapar y se trasladó a un hospital. Y sujetos armados también asaltaron a un cuentamiento. Esto fue en Aguascalientes. El hombre había retirado 300 mil pesos en efectivo cuando fue interceptado por estos ladrones. Elementos de la Fiscalía les dieron alcance en el libremento sur. Uno de los delincuentes resultó lesionado por este hecho. El personal naval en coordinación con la Fiscalía General de la República ubicó y desmanteló tres laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en el poblado de Tachinalpa, en Culiacán, en Sinaloa. Se destruyeron e inhabilitaron los tres laboratorios con aproximadamente 8 mil 300 kilos de metanfetamina, 400 kilos de sosa cáustica y 1.250 litros de alcohol. Y en Huachinagua, en Puebla, fue detenido Eder Jesús N., alias El Petrolero. Presuntamente está implicado en el caso de los restos humanos hallados en congeladores en Poza Rica, en Veracruz. Se identificado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Poza Rica, se le aseguró droga y también un arma de fuego. Y en Tizayuca, en Hidalgo, se encuentra mi compañero Víctor Galvez y nos tiene información generada desde este punto. te escuchamos, adelante. Ana Lucía, muy buenos días, pues hay incertidumbre por parte de los habitantes de la comunidad del CID, esto ubicada en Tizayuca, Hidalgo, y todo esto después de lo vivido durante la madrugada, parte de la noche y que se ha extendido hasta estas horas de la mañana. Hasta hace algunos minutos ya elementos de la policía municipal junto con una grúa han llegado hasta el cruce de la calle Guayabos y Duraznos para realizar el retiro de una unidad de transporte público que quedó convertida prácticamente en cenizas como parte de las acciones aparentemente de personas armadas que llegaron hasta este punto para atentar en contra del conductor de una unidad de transporte público y posteriormente huir del lugar lamentablemente se reporta que el conductor presenta por lo menos lesiones de arma de fuego quemaron totalmente la unidad y es parte precisamente de la situación de violencia que están viviendo los habitantes por lo menos de esta comunidad de CIT las primeras versiones señalan que se trata de una situación de extorsión al no querer pagar precisamente por esta situación llegaron hombres armados durante la madrugada y quemaron esta unidad de transporte público el área permaneció acordonada hasta el momento no se ha detallado mayor información aunque se presume que también en estos momentos se ha escaseado mucho las unidades de transporte público sobre todo el miedo por parte de los transportistas a que sean vícticas nuevamente de esta situación de violenta como la que pudimos observar durante la madrugada y que se extendió a estas horas de la mañana donde quemaron una unidad de transporte público y el conductor pues desafortunadamente resultó lesionado han retirado la unidad de transporte público y será cuestión de investigaciones por parte de las autoridades tanto municipales como estatales quienes determinen la situación que prevalece aquí en la comunidad del CID en Tizayuca Hidalgo Ana Lucía la información que tenemos en imágenes de mi compañero Ulises López Te agradezco muchísimo el reporte Vic y nos quedamos también atentos Oye complicada la circulación vehicular en la alcaldía de Venezuela Carranza Ruth Barrios Fuentes adelante te escuchamos ¿qué tal muy buenos días en estos momentos está desarrollando un bloqueo en congreso de la unión y avenida del taller se trata de padres de familia que están denunciando irregularidades en una escuela primaria Artemio del Valle Arispe que se encuentra precisamente en este perímetro lo pueden ver en las imágenes de Manuel García que han también traído a los pequeñitos para manifestarse incluso y han cerrado ya desde hace una media hora unos 20 minutos este cruce importante para la vialidad porque la conglomeración en este perímetro es importante alguna alternativa vial puede ser viaducto Río de la Piedad así que bueno estaremos al pendiente si es que son atendidos los manifestantes en este punto de la Ciudad de México la información que tenemos pues muchísimas gracias a tomarlo en cuenta se tiene que circular por esta parte de la ciudad gracias familiares de víctimas de desaparición forzada en Nuevo León y Tamaulipas protestan esta mañana frente al Palacio de Gobierno en Monterrey con el fin de exigir apoyo en estas búsquedas Itzel adelante te escuchamos Ana un gusto saludarte en este día internacional de la desaparición forzada madres buscadoras de Tamaulipas y Nuevo León salieron a las calles a pedirle a las autoridades que agilicen las búsquedas y localizaciones de todas aquellas personas que no han regresado a casa justamente esta mañana protestaron aquí en la parte trasera del Palacio de Gobierno ubicado en Monterrey Nuevo León y recordaron a las autoridades que tan solo en estos dos estados al norte de la República suman más de 19 mil personas desaparecidas 13 mil 8 en Tamaulipas y 6 mil 328 personas desaparecidas aquí en el estado de Nuevo León platicamos con una de las madres buscadoras que tiene 11 años buscando la pista de su hijo José Cruz desaparecido en Reynosa y esto fue lo que nos compartió Ángela otro día más otro año más y así estamos yo ya tengo 11 años buscando a mi hijo ya somos personas ya de larga data y pues aquí estamos en la lucha así como la señora Juana decenas de mujeres hoy van a estar realizando diferentes actividades se han unido por supuesto también los padres buscadores van a estar colocando algunas mantas en los principales puentes peatonales de aquí del estado de Nuevo León y para la noche se tiene planeada una exposición de otro colectivo y una vigilia en la glorieta de las y los desaparecidos que están unos cuantos pasos aquí en el centro de Monterrey el reporte que tenemos este día internacional de la desaparición forzada faltan más de 200 mil personas en nuestro país así es y nosotros nos tenemos informando las actividades que se vayan realizando a lo largo de este día específicamente contigo en Nuevo León gracias un abrazo buen día un abrazo y nos vamos ahora a pasar la reforma Alan Hernández nos tiene información Alan te escuchamos adelante gracias Ana Lucía muy buen día reportamos en vivo desde el cruce de Eje Central a Sarocárdenas y Tacuba en donde alumnos de la Escuela de Medicina Integral de la zona de Tlalpan mantienen un bloqueo de la circulación observamos los cortes que permanecen a lo largo de Eje Central prácticamente desde la zona de Arcos de Belén en dirección hacia la zona de Paseo de la reforma los estudiantes permanecen en un bloqueo realizando en este punto del centro histórico a la altura de la calle de Tacuba en un momento ya han tenido diálogo por parte con autoridades para poder llegar a una solución ellos lo que están demandando particularmente es que se les defina una sede ellos han estado oscilando en distintas sedes para poder estudiar en esta Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria de Tlalpan piden además que sea una sede definitiva que por el momento permanecen en la sede Milpalta también piden que se mejore la seguridad de los servicios la alimentación y distintos trámites aunque ya ha habido reuniones con las autoridades no ha habido una solución definitiva y por ello mantienen este bloqueo a la circulación a la circulación alternativa es utilizar la zona de Isabel la Católica al momento señalar que la línea no del trolebus se está permitiendo el paso pero el avance sigue siendo muy lento en este punto alternativa reiteramos la zona de Isabel la Católica pasó de la reforma o hacer un circuito redondear prácticamente el perímetro a través de la avenida y de algo y continuar a lo largo del eje central Lázaro Cárdenas Ana se lo agradezco muchísimo y también tome sus precauciones y tiene que circular por esta parte del eje central y le recuerdo que este noticiero de NMAS también lo pueden ver en vivo en VIX solo tienen que entrar a su app seleccionar noticias y buscar NMAS donde estés estamos pausa no se vayan volvemos con más en Expreso de la mañana en el Mundial 2023 hubo ocho equipos que por primera vez pisaron el césped como participantes Haití Irlanda Filipinas Marruecos Panamá Portugal Vietnam y Zambia